...uno antiguo, para lo cual damos la bienvenida a esta muestra que es presencial en el Padre de Lima y justamente lo que vamos a presentar en esta muestra es fotografías de la época de 1800 hasta 1900 también espero que este tipo de archivos constituyan el apoyo histórico a cada uno de nosotros, de los ciudadanos para que podamos aprender un poco de historia y a la misma vez hago la invitación a la ciudadanía de Puno para que vengan a apreciar esta muestra para justamente puertas de la Casa de la Cultura Bueno, bienvenidos y gracias Gracias, señor Johnny Cuenta Les comento que quien fue la iniciativa de hacer esta exposición de fotos fue pues Johnny y por supuesto hoy estamos gracias a él en esta muestra de estas fotos antiguas de la ciudad de Puno A continuación, anuncio la palabra también de la abogada Rosana Cruz, directora del archivo regional Puno Gracias Bueno, de todo, hola, 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 hola Bueno, agradecerles en primer lugar a ustedes que hicieron desde la iniciativa para poder hacer esta exposición siempre trabajando en coordinación con el Museo de Abreyes y con ustedes como parte también de la clube regional como historiador Esta exposición específicamente es sobre nuestro Puno antiguo por los 353 aniversarios de la creación Lo que nosotros queremos es que la población llegue a enterarse un poco más y conocer sobre nuestra historia A veces muchos desconocen que en el archivo regional de Puno contamos con gran documentación sobre nuestro historio de Puno Tenemos fotografías en físico y virtuales, para lo cual en esta oportunidad se está haciendo la muestra fotográfica de una pequeña parte que tenemos en sí de nuestro Puno antiguo Y también invitarlos a todos ustedes para que tengan esta exposición a partir del día lunes hasta el día miércoles Así en el Tío de Lima, las puertas de la Casa de la Cultura Y después se va a hacer también exposición en el Tío Obedio Pero también invitarlos a las pruebas regionales que no pueden hacer las instalaciones Y que dan verdad a las comunicaciones y columnas también las caminamos para la vuelta para el Egipto Es importante conocer larenda Conocemos, directo a todas las agencias Es realidad, seota un poco más para nuestro estado Y además me of magical en el sector del 2015 Por decirles despedir los últimos días y y y y y y En los últimos días esperemos que presentemos el Museo Municipal Carlos Reyes. Y vengan cuando vemos también la palabra a cargo del asesor del Museo Municipal Carlos Reyes. Y la palabra de los otros, Israele Cantillo. A la hora de la Rosana Liliana Cruz Herrera.